¿Estás listo para una explosión de kawaii metal por primera vez en nuestro país? La espera está a punto de terminar. Babymetal, el trío japonés de metal, aterriza por primera vez en Sudamérica para un histórico concierto el próximo 30 de octubre, promocionando The Other One, su última producción discográfica. Integradas por Suzuka Nakamoto, Moa Kikuchi y Momoko Okazaki, las chicas de Babymetal cautivan con su energía, coreografías y letras que ofrecen un mensaje original y fresco dentro del género. El público peruano ya hizo sold out, lo que promete una gran noche por una de las puestas en escena más importantes de la actualidad. No te pierdas esta explosión de metal japonés junto a Babymetal en Lima este 30 de octubre. ¡Suscríbete al canal!